Música Música Bueno, quiero saludar a una de las cámaras más famosas que hay en la República en el mundo del caripeo, producción espita, aquí presente Amigos Una galería ya legendaria, una galería con mucha historia Una galería que ha recorrido las plazas importantes de la República Mexicana Viene con todo su prestigio en esta noche para presentar a sus toros comporteros De recho, los capulines, los hermanos Isoco Acá viene Paulino, el dueño de estos ejemplares Paulino Isoco, aquí lo tenemos, entrando ya al área del peligro Bien, bienvenido Amigos, otra gran galería que nació grande De una galería que también está jugando últimamente en toda la República Mexicana Llamada precisamente a los grandes eventos por sus ejemplares tan espectaculares Les llaman los toros parlanderos Son de recho desconocido de los hermanos Cerón Y aquí está el mero comandante y jefe Chucho Cerón desde Carolina del Norte Vino precisamente el amigo Chucho Cerón Bienvenido Chucho Qué gusto ver en una presentación Chucho Ahí está el aplauso para usted Augusto Chucho Cerón desde Carolina del Norte Hace 15 días estuvo Hace un día que ya va a cumplir sus 20 años también Dentro del mundo del jaripeo Aquí están los toros cristeros De Rancho Santo Torillo De los hermanos Romo Aquí está Ale Romo El hombre que siempre maneja y cuida A los ejemplares Bueno, mudámonos Con la presentación de los clientes y el duro que les tocó Salgan sanos y sanos Y regresen con bien a casa También quiero pedir la bendición de la Virgen del Rayo Para estos hombres que van a arriesgar la vida en esta tarde Para llevar unas monedas a su casa Y también para dar gusto y satisfacción a todos ustedes La muerte me está esperando La estoy mirando en el ruedo Pero no pienso rajarme Jamás he tenido miedo Si esta es mi última bota Yo se la brindo a mi gente Si este truco va de matarme Caeré como un valiente Hasta el último reparo Como muelen los jinetes Señor Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Solamente te ignoramos valor y destreza Para lanzar nuestras montas en cada uno de los jaripeos O te arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste quien eres de la Bocalipsis en esta vida Y de que quieres que vivamos en paz Con el único fin de agarrarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos aquí presentes Señor Queremos pedir con una gente que llegue al pleno de nuestra única monta Como las piernas con todo y espalda se afronten Nuestros brazos no soportan Verdad, chicos, todo el último reparo La gente Los ganaderos y la música calle Y tú nos llamas allá contigo Allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Señor Y cuando tú nos digas Dale cuenta Buenas capas Buenas gente Venga los cabezones mis valientes Tu voz te la ha dado por buena Amén Que venga el aplauso Que venga la diana Y que venga el toro Suéltale de pan al jinete Es el primero El primero de la tarde Cuídale Ahora El más Hoy no más Hoy no más Hoy no más Fuerte compás Que alegre a ese May Hoy se mató Y cayó el May Que bárbaro Ahí en un cambio Que le viene el mafia rusa Lo mandó al suelo Bueno Le hubo suerte para el May Ahí está el May Cuidado May Venga, venga, venga Así no más Así no más Fuerte compás Y agarra ese cuidado Hoy está aguantando la talla Hoy está aguantando los arrebaros Antes de lo bien Y con el segundo toro Le vuelve a trabar Cuidado, cuidado Ando muy cerca del orillo Ten cuidado Échale el abbroso Échale el abrazo ¡Échale el abrazo! ¡O��しい! ¡Una cordia Llebre! ahí voy a darle la música para acompañar la moto del Niñote ahí se prepara el Niñote ¡Listo! ¡Ahora fuerte, papá! ¡Y a este Niñote! ¡Aquí está el Niñote! ¡Ay, se va a ganar el Niñote! ¡Ya llegó! ¡Qué bárbaro! ¡Se fue el Niñote! ¡Ay, se va a ganar el Niñote! ¡Ay, se va a ganar el Niñote! ¡Y a este Niñote! ¿Dónde siguen casi con otro? ¡Den то, mis amigos! ¡Ay, se va a ganar el Niñote! ¡El Niño, los vencinos! ¡Aquí está el Niñote! ¡Aquí está el Niñote! ¡Era un Niñote! ¡Listo! ¡Baya, ahora! ¡Baya, ahora! ¡Y a la suerte! Y ahora más viene el ferry Para Cintanus y ahí se servina ¡Hoy un acompañador de este chupa! ¡Hoy el de Chupa del Aro! ¡Hoy el de Chupa! ¡Hay peligro, señores! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro en el juego! ¡Ahí está! ¡Cuidado, chupa! ¡Hoy el de Chupa del Chichero! ¡Hoy! ¡Hoy el de Chupa del Aro! 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 ¡Sichero! ¡Oh, qué mozo! ¡Oh, qué espectáculo que hayas dicho! ¡Uy, David, o échale la mano, ¡sichero! ¡Échale la mano! ¡Eso, Chuy! ¡Venga lo silico! ¡Aquí, desde que no está alto! ¡Fuerte compañía! ¡Fuerte, Chuy! 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 ¡Me quinta al personaje de Iguodandeázano! ¡ Tyson es tremendo, poqués, malo, poqués! ¡De Harmony, señores! ¡Eso, Chuy! ¡Fuerte, Chuy! ¡Venga la pala! ¡Fuerte, allá, allá, allá! ¡Sí, señor! ¡Hace lo que pase con herencia lustros! ¡Ahí, sea! ¡Fuerte, hartoso! Gracias por ver el video.